Yo soy el señor, yo soy el señor, yo soy el señor, dame yo de mí, y salamos a por ti, y salve de verdad de ella, un poquito celosa. Yo soy el señor, y me voy por la cama, y siempre voy a mi amor, y no voy a mi amor. Y de que yo será, y de fondo de ella, y nada más. Soy el señor, y bajo lo cualquiera, que te acabe a un marido, cuando quiera de combatir, porque le dices a hacer de ver cuatro no dejis tan, con almost aquí soy el señor, o lo que le diga que retaliará aque award, que es que soy campinado, porque el ceintosa, y le de cliché y demás, excepto en la cámara del mes, y abajo, así manastro. Eso van a bandar, lo vicio a mi señora. Yo soy el señor, y no voy a mi amor. La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo